Hola, hola mis binarios favoritos, hoy el tema está muy interesante porque vamos a ver operadores de comparación y pues bueno, se te deben de hacer familiar porque los ocupaste en matemáticas incluso los has aplicado en Excel o en algún lenguaje de programación SQL Server no es la excepción y hoy vamos a aprender estos símbolos que es el de igualdad, el mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que el diferente de y hay algunos otros pero no son estándares y recuerden que este curso está basado en material oficial de Microsoft, en la certificación así que si te gusta mucho como te estoy dando el contenido de cómo aprender SQL Server pues bueno, yo te invito a que te suscribas y a que seas un binario más y a ti que ya estás suscrito, muchas gracias por ser un binario también me lo puedes dejar en la caja de los comentarios para que yo te dé tu bienvenida pues bueno, vamos a nuestro Management Studio y como saben ustedes pues vamos a trabajar con la base de datos Mundo Binario que es la que creamos desde cero si no la viste, regrésate a toda la playlist de SQL Server desde cero e inicia correctamente pero bueno, por el momento quédate a ver el video y vamos a estar trabajando con la tabla para eso vamos a dar un Select, es una práctica que yo tengo mucho primero ver qué es lo que tengo en mi tabla este punto y coma, arreglamos aquí o ajustamos la estructura de mi query ya vamos a dar Execute voy a comenzar a utilizar palabras también muy de SQL Server para que ustedes se vayan acostumbrando más a este lenguaje bueno, ya que tengo aquí mi query pues bueno, voy a comenzar con mi cláusula WHERE ok, que la cláusula WHERE es lo que me va a filtrar que es lo que voy a querer que me muestre ok, entonces, por ejemplo voy a estar trabajando con primero el de igualdad ok, voy a comentar primero esto y por aquí voy a dejar los operadores voy a poner operadores de comparación ok que son los que vamos a estar trabajando el día de hoy entonces tenemos el igual tenemos el mayor también necesito comentarlo para que no marque error tenemos el menor el mayor o igual que el menor o igual y tenemos el diferente de ok les digo que hay otros que no son estándar y aquí lo voy a colocar que es el diferente de tenemos el que es el no es menor que que realmente yo no los ocupo pero aquí yo se los dejo estos son los que son estándar entonces yo les recomiendo que ocupen estos que es lo que yo les voy a enseñar pero no está de más que sepan que hay otros que no son no estándar aquí en SQL pero sin embargo se puede utilizar y se vería muy raro un código aquí en SQL con estos operadores pero bueno comenzamos con el de igualdad entonces pues está muy sencillo de hecho ya lo he ocupado en otros en otros este en videos previos porque la práctica se prestaba pero por ejemplo si aquí yo quiero saber el employee bueno voy a ponerle un alias aquí que es un tema que ya también vimos ahí te está apareciendo el enlace para que lo vayas a ver después de este video no me lo está reconociendo entonces aquí le voy a dar otra vez intelligence ok entonces lo voy a dar por ejemplo lo voy a filtrar por employee si no quieren estar digitando los o o escribiendo los campos en columnas pues solo lo van arrastrando ok voy a eliminar ese corchete y por ejemplo voy a por position name voy a hacer el de comparación le voy a dar igual a y voy a filtrar con comillas simple todos aquellos que pertenezcan a ventas menú de ok le voy a dar execute y entonces ya solo voy a obtener dos empleados que pertenecen a ese departamento lo puedo también hacer por se presta mucho esto para cuando son cantidades entonces voy a darle employee salary entonces le voy a dar todos aquellos que ganen 750 no le estoy poniendo comillas simple porque es numérico entonces así se queda entonces hay dos empleados que ganan 750 creo que no hay mayor dificultad incluso puedo buscar por nombre me voy a buscar a mi por name aquí está y me llamo axel verdad ahí está y aquí encuentro fácilmente axel romero si yo le dejo un espacio no me lo voy a encontrar porque bueno si si me lo encuentra está está ahí un poco raro voy a darle un espacio aquí ahí ya no me lo encuentra ok entonces es bien importante que manejemos el pues el string de manera adecuada muy bien aquí se me hizo muy raro le voy a dar incluso dos espacios yo creo que me está este dando el trim entonces es un tema que más más adelante vamos a ver pero lo correcto y sigan las buenas prácticas coloquemos sin espacios porque es así como está mi campo fíjense lo copié lo pegué y está sin espacios ok puedo filtrar por cualquier cualquier campo que tengan ustedes en la tabla eso es el de igual el de igualdad ahora el mayor si yo ocupo aquí voy a comentar esto para ver todos mis salarios ok y le voy a dar nuevamente el where lo desactivo y lo voy a poner ahora con salary ok donde salary sea mayor entonces quiero que me muestre todos los sueldos que sean mayor a 500 pesos ok entonces me va a mostrar todos los mayor a 500 pesos me está marcando error por el punto y coma le doy execute y entonces aquí puedo ver que todos los sueldos me los está mostrando de manera desorganizada porque para eso ya vimos el order buy y lo podemos organizar por este mismo que si yo lo dejo por default me lo va a mostrar de manera ascendente ok de menor a mayor recuerden siempre especifiquenlo para que sea más más claro ok si yo le pongo ahora menor no tiene mayor complejidad porque pues obviamente ya lo aplicaron en matemáticas y solo es reafirmar como es en SQL que no cambia mucho entonces me muestra los salarios menor a 500 ya vimos eso es el de mayor y el de menor y el de menor la diferencia de este del mayor y el menor que o igual que es lo mismo solo que por ejemplo aquí no le voy a filtrar por nada para que me muestre todos los salarios y por ejemplo tenemos un salario de 400 pesos si yo le doy el filtrar aquí fíjense que sea mayor a 400 me va a mostrar todos todos estos excepto el de 400 porque 400 no es mayor a 400 ¿verdad? entonces ya vieron pero sin embargo yo le doy igual a 400 ahí si me lo incluyo así mismo funciona si yo le doy menor no me va a incluir el 400 pero si yo le doy menor o igual a 400 pues me lo va a incluir ¿ok? ok y el diferente de entonces voy a mostrar voy a volver a comentar todo esto execute y me está mostrando los 10 salarios ¿no? entonces voy a decirle muéstrame todos los salarios excepto las personas que ganen 750 pesos ¿ok? le voy a dar le voy a dar execute y me muestra todos excepto los de 750 igual si le doy los 750 pues muestra solo esos diferente a 400 pues ahí me lo está mostrando muy bien pues ahí está también podemos hacer igualdad el de igualdad se ocupa mucho para las fechas por ejemplo aquí ya no va a ser salary sino va a ser por bueno quien cumple años ¿no? quien cumple años se va a poner comilla simple y voy a decir que quien nació en 1990 del 12 del 07 le voy a dar execute no me está trayendo nada vamos a ver que está sucediendo porque yo veo que si hay alguien ahí entonces es 12 1900 me confundí es 1992 ¿ok? entonces está correcto nuestro query solo que aquí yo fue finger error entonces le doy execute y aquí me dice que Marisol Paez es quien cumple esta fecha bueno nació en esta fecha de que bueno ingresamos a base de datos muy bien también por ejemplo podemos ver aquí todos los que pertenecen al departamento de o bueno todos los que sean de género hombre o mujer por ejemplo ahí todos los los que tengan el gender igual a uno que estamos seleccionando todos los que son hombres ¿verdad? en este caso Roberto Rodrigo Diego Axel y Fernando ahora todas las mujeres y pues ahí está bueno mis binarios espero que les haya gustado y hayan entendido sobre todo operadores de comparación aquí en SQL Server no se te olvide suscribirte y mucho éxito con tu progreso bye bye aplausos